Fuera de los partidos políticos, yo quiero hablar del tema de las mujeres, de las mujeres dentro del campo político, porque ha denunciado acoso político, ha denunciado agresión, ha denunciado discriminación a raíz de lo que se vivía allá en el Palacio Consistorial, en la ciudad de La Paz. ¿Cómo estamos recibiendo este tipo de informaciones de agresión a concejalas, a concejalas, a representantes de nuestra ciudad? Muy buenos días, un saludo fraternal para ustedes, gracias por la invitación. Y claro, preocupados desde la Defensoría del Pueblo, pues no podemos naturalizar ni politizar las agresiones o los obstáculos que se están poniendo autoridades electas, en este caso mujeres, en las tareas de fiscalización o de observación hacia la principal autoridad del municipio de La Paz. Nosotros hemos podido acudir al momento del llamado de las concejalas, en cuanto sucedieron las agresiones, pudimos tomar los testimonios y evidentemente entendemos que se va a abrir un proceso, van a iniciar un proceso o una causa judicial y corresponderá que el sistema, más allá de quién sea el acusado, investigue y genere procesos. Pero fuera del sistema de justicia, es un mal precedente dentro del municipio, se deben generar llamadas de atención internas dentro del mismo consejo municipal, hacia las autoridades, servidoras, servidores públicos, que hubiesen estado detrás de estas agresiones y de esta violencia que se ha ejercido ayer contra las concejanas. Defensora, hace unos días nada más, usted recordará que el Tribunal Supremo Electoral ha informado que se han registrado 185 denuncias de acoso y violencia política contra las mujeres, claro, como un llamado de atención y que sin duda merece la atención. Y acá en La Paz lo hemos tenido ayer, con la violencia y la agresión que se ha generado. Eran guardias municipales, las imágenes son claras, y lo que nos lleva a preguntar cuántas denuncias, cuántas mujeres comerciantes han sufrido también esa violencia, esa agresión, con la que hemos visto se la ha realizado al aconsejar. ¿Cuántas denuncias ha recibido, por ejemplo, la Defensoría, por parte de estos guardias municipales, que también hemos visto en muchas imágenes, defensora, no respetan el derecho a trabajo de muchos, de muchas comerciantes, las agreden, las empujan? Eso en el marco también de darle esa claridad al pueblo paseño. Sí, Nico, importante el punto que tocas, pues más allá del acoso o violencia política ejercida contra las concejalas, sí es destacar que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al igual que ocurre en el resto de los departamentos, es una de las principales autoridades denunciadas dentro del departamento, dentro del municipio, o en nuestra delegación departamental de La Paz. Vemos, y en el caso de los guardias municipales, diferentes tipos, en diferentes momentos, se han conocido denuncias sobre excesos, sobre abuso de autoridad, sobre acciones que distan mucho de las tareas de la Guardia Municipal, y que en muchos casos, como tú muy bien has señalado, afectan derechos principalmente de las comerciantes, y en ese caso yo puedo decir, de las mujeres comerciantes más vulnerables, aquellas que se encuentran o son adultas mayores, o vienen de sectores muy alejados, y claro, sí es una preocupación el comportamiento o las acciones de algunos guardias municipales. Ahora, el caso que estamos viendo, Nico, particularmente con lo que está sucediendo dentro del municipio de La Paz, tiene que tomarse de otra forma, porque una cosa es el accionar individual que puedan tener en relación a una comerciante, hacia un grupo, más allá de que sea algo cotidiano y que se repita, a una acción destinada a agredir, no solo por la condición de autoridades electas, representativas de la población dentro del municipio de La Paz, sino particularmente porque se han constituido en una barrera a la observación y fiscalización de las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Creo que ese punto hay que resaltar. Y lo otro es que una autoridad pública tiene que estar abierta a la observación, al escrutinio, y por supuesto a una rendición pública de cuentas, no solamente hacia ciertos sectores o hacia ciertos medios de comunicación, sino particularmente, y en este caso con mayor razón, hacia las autoridades que han sido elegidas, al igual que el Ejecutivo, por la población y que tienen un grado de representatividad a momento de ejercer las funciones. En este caso, la Guardia Municipal, más allá de haber sido el brazo operativo, quienes han generado directamente la conculcación, lo que se tiene que destacar es que hay un quebrantamiento mayor y es esta imposibilidad de poder generar, de poder ejercer las funciones desde las concejanas. En ese marco, defensora, ¿qué papel va a tomar la Defensoría del Pueblo? ¿Se va a reunir con las mujeres que sufrieron agresión el día de ayer? ¿O tal vez también con el municipio de La Paz para evaluar o ver o hacer recomendaciones al trabajo que realizan los guardias municipales? Bueno, en el caso de las concejalas, ya se ha abierto una investigación, el equipo de la departamental ya ha podido asistir, les ha podido recabar información, eso vamos a continuar dentro de nuestras competencias en el caso que tenemos abierto. Entendemos, y de lo que nos han referido, es que van a interponer una denuncia penal, vamos a hacer, o han señalado, había esa intencionalidad, pues vamos a hacer, en caso de que suceda, el seguimiento correspondiente ante el sistema de justicia, considerando que en Bolivia no tenemos sentencias por violencia y acoso político, lastimosamente el sistema no responde a esa problemática, se ha registrado un caso de los cientos que hemos tenido a nivel nacional y se genera una suerte de desprotección a las mujeres en ese punto. Con seguridad, vamos a pedir procesos de responsabilidad para que aquellas personas, reitero, no solo que han actuado como un brazo operativo, conculcador, sino particularmente porque se están quebrando las labores de las concejalas con acciones de facto. Estamos conversando con la defensora del pueblo, Nadia Cruz, en una primera instancia, refiriéndonos a esa violencia ejercida contra concejales de la paz, y en una segunda instancia que vamos a entrar ya a hablar de justicia, y uno de los entes que sin duda ha criticado el rol de la justicia desde el 2019, donde se han visto más pronunciados este tipo de parcialidades en torno a las persecuciones, a la violación de los derechos humanos, ha sido efectivamente el 2019 y el 2020. Defensora, nos visita el relator de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia, Diego García Sayán, que es lo que podrá observar el relator, con qué sectores se está reuniendo, y que también la Defensoría del Pueblo va a poder expresarle al relator en el marco de esto que está buscando Bolivia, y desde hace varios años atrás, y que es una deuda pendiente con todas y todos los bolivianos, que es una reforma profunda a la justicia. Claro que sí, un par de puntualizaciones. La Defensoría del Pueblo es crítica al sistema de justicia, no solamente desde el 2019. Creo que hay que reconocer que el sistema de justicia tiene problemas estructurales, yo me animaría a decir, desde su creación o desde su inscripción en la primera constitución de nuestro país. Creo que eso es para resaltar. Primero. Segundo, si bien las mayores violaciones de los últimos años de derechos humanos que han llegado a configurar delitos de lesa humanidad desde el análisis de la Defensoría del Pueblo, sí hemos sido también muy críticos a la retardación, a la falta de acceso del sistema de justicia, pero también al marco regulatorio que en muchos casos está generando privilegios en desmedro de las propias víctimas y eso definitivamente es actuar en un sentido de injusticia como tal. Ahora, en un tercer punto, nosotros desde la Defensoría venimos hace varios años identificando que el sistema de justicia como sistema es uno de los principales denunciados y observados por la población cuando este sistema debiera ser el garante, debiera ser el reparador, debiera ser la instancia que genera cese a las violaciones o las afectaciones de derechos humanos. Lastimosamente, esto no ocurre y la gente recurre a la Defensoría del Pueblo para poder generar denuncias en contra de policías, fiscales, jueces. Y aquí nosotros estamos totalmente de acuerdo más allá de una reforma profunda, yo creo que es necesario una deconstrucción del actual sistema y empezar a construir un sistema que responda a las graves violaciones a los derechos humanos sin que se quede un atisbo de impunidad campeante, pero también que responda a la preocupación de la población, que responda a los casos de violencia de género, que responda a los casos a las víctimas que están peregrinando en causas sobre feminicidio. Necesitamos que el sistema de justicia abra las puertas para que cuando no puede resolver de forma efectiva oportuna rápida sus causas a la población encontremos medidas alternativas para que les sean resueltas. A nosotros nos da mucho dolor que también otra de las denuncias que se registra constantemente en la defensoría del pueblo está relacionada a derechos laborales y cuando pareciera que tenemos todo un sistema normativo de protección de trabajadoras y trabajadores lastimosamente cuando las causas van hacia el sistema de justicia laboral tampoco encuentran respuestas. O las madres que se ven criando solas a sus hijos por el abandono de los padres por la desidia por la diligencia por la insensibilidad de los padres y las vemos peregrinando y pagando por asistencias familiares que en muchos casos son miserables. Eso también tiene que resolver el sistema y esa va a ser una de nuestras basadas en la información que ha recogido la defensoría del pueblo las observaciones y la demanda que nos ha transmitido a la defensoría del pueblo por parte de la población pues vamos a poder exponerlo también. Bueno defensora en los últimos días hay distintos sectores que han pedido reunirse con el relator de la organización de Naciones Unidas se tienen que escuchar todos aquellos testimonios en los que hubo vulneración de derechos humanos recientemente los años que han antecedido a este los dos últimos años bueno los tres no es cierto a finales 2019 2020 hubo muchas violaciones de derechos humanos estipulada por la misma CDH no es cierto los expertos internacionales que visitaron a nuestro país está ahí la vulneración de derechos humanos pero también políticos desde entonces han pedido reunión con el relator de la ONU ¿cómo ve este tema la defensoría del pueblo? ¿debe ser amplio en recibir todos los testimonios de vulneración de derechos humanos que se han dado en Bolivia? miren creo que no hay que confundir el mandato del relator para independencia judicial García Sayán por un lado por otro no hay que desmerecer el pronunciamiento oficial de los sistemas de protección internacional de derechos humanos en el caso de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el 2019 ya existe un pronunciamiento del sistema de Naciones Unidas a través del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde no será necesario contarle al sistema que hubieron violaciones de derechos humanos el sistema lo ha podido comprobar se ha generado un trabajo una misión de campo y ha podido identificar que en Bolivia han ocurrido masacres que han existido la comisión de hechos de tortura de prisión arbitraria que se ha generado persecución que se ha generado una grave afectación de derechos durante el 2019 lo propio en el sistema interamericano es decir el primer informe que salió en 10 de diciembre del año 2019 pero mayor aún el informe del GIEI que además ha observado y tiene una cápita muy importante sobre la labor del sistema de justicia especialmente en el caso de la fiscalía del ministerio público en relación a las graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido y eso ya es conclusivo acá creo que no se debe no se debería politizar o generar una falsa expectativa de un pronunciamiento que no se va no debería ser una referencia propia hacia una vulneración o no porque los sistemas ya se han pronunciado el sistema de Naciones Unidas de donde se desprende en la relatoría de García Zayán ya se ha pronunciado él no podría desdecirse de lo que el sistema ya ha señalado en contra del Estado Boliviano en contra del gobierno de Yanira de años creo que eso tiene que quedar claro y lo otro García Zayán nos va a hacer un aporte muy importante con toda la experiencia con las temáticas que ha trabajado por los últimos años en la en la relatoría para dar consejos estructurales a la reforma o a la a la reconstrucción y construcción del sistema de justicia que necesitamos yo reitero hay graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Bolivia que el sistema de justicia no le respondió a la población no le respondió hay otras demandas de la población que lo vemos en coyuntura en medios todos los días y que el sistema tampoco tiene la capacidad de resolverlos y tenemos muchísimas otras causas de personas que recurren al sistema con la esperanza de que se le resuelva su conflicto y tampoco se le resuelve ese es el tema central que deberíamos ocuparnos para poder dialogar en ese momento sí con el con el relator pero principalmente dentro de la población nosotros vemos con mucha preocupación que todavía falta un grado de madurez política en nuestras en los líderes políticos en los líderes de opinión respecto a lo que está pasando dentro del sistema de justicia no es el tema de un gobierno de otro es un problema estructural que le está lastimando y que está generando un resquebrajamiento dentro de la población bien en defensora en algunos casos escuchábamos algunos opinólogos algunos analistas que hacían referencia justamente lo que usted dice la justicia se pone la camiseta del equipo que entre al gobierno del partido político en todo caso que entre ya sea azul blanco verde se pone la camiseta del que esté de turno y hace caso por supuesto lo que hemos visto también durante todos estos años defensora sin duda nuestra justicia es crítica siempre se critica y debe ser de esa perspectiva y que debería tener esa accesibilidad para todas las familias hemos visto realmente casos muy tristes el último que hemos podido escuchar y que realmente ha sido la gota que ha derramado el vaso el caso del señor Choque su liberación y además este juez que no habría sido el primer caso la actuación de otros jueces además que la actuación de otros jueces se ha presentado ya a través de la comisión de revisión en defensora la liberación de 38 sentenciados con la pena máxima con la pena máxima claro en La Paz 24 casos en Santa Cruz 6 en Chuquisaca 4 y en Cochabamba 4 casos sabemos que la defensoría tiene un trabajo muy arduo todos los días y recibe estas estas denuncias claro porque los bolivianos defensoras las bolivianas viendo que no hay una coerción por parte del sistema acuden a otras instituciones y tal es el caso de su institución defensora ¿cuántas denuncias usted ha recibido defensora durante los últimos o todo el tiempo que usted está como defensora de este tipo de situaciones liberaciones de asesinos liberaciones de feminicidas liberaciones de violadores claro porque una familia no tiene pues plata para ir al juzgado y decir lo están liberando no tienen el acaparamiento mediático y se sienten con las manos atadas por la espalda porque terminan saliendo sus asesinos ¿cuántas denuncias usted defensora ha recibido de estas características y si en algún caso le ha tocado escuchar el nombre del juez Alcón también dentro de esas denuncias que se han generado en su defensoría bueno reitero en el caso del sistema de justicia que incluye jueces fiscales policías también servicios de justicia por supuesto que debieran asistir a las víctimas o a los imputados hemos visto en los últimos años desde el 2019 particularmente en mi gestión que son las primeras instancias que están siendo denunciadas por la población pero no solamente reduciéndonos a que se hubiesen liberado sentenciados que es un hecho aberrante crítico grave delincuencial sino particularmente por la retardación de justicia por la falta de acceso a servicios de justicia porque encuentran que sus casos no están siendo diligenciados por la policía o por la fiscalía o por otras razones bueno ahí está en este contacto con la defensora del pueblo hablando precisamente de este tema que nos ha alarmado no es cierto personas que han recibido la sentencia por la pena máxima han sido liberados por algunos jueces o han recibido detención domiciliaria o penas mínimas bien hemos tenido una dificultad en la comunicación creo que había un pequeño problema para que la defensora cierre la idea de lo que nos vaya nos iba explicando de este problema que existe y esas denuncias que se daban principalmente por la retardación de justicia no sé si la defensor del pueblo nos está escuchando hay un hay un problemita en la comunicación pero tiene que saberlo el pueblo boliviano Roxana la defensor ha indicado que estas denuncias que se han producido que se han producido estas denuncias se han generado justamente con las cabezas imagínate contra jueces ahora si lo escuchamos de manera plena defensora para que nos explique de manera completa por ese problemita que ha sucedido adelante defensora mil disculpas un inconveniente técnico un inconveniente natural les señalaba son múltiples las denuncias que llegan desde la población respecto al sistema yo les reitero el sistema no solamente son jueces no solamente son fiscales son los mayores responsables con seguridad el sistema de justicia son los policías con sus fuerzas especiales que están dentro de las causas policiales PELCC PELCCB son los servicios de justicia defensa pública el CEDAVI el CICLU son el instituto de investigaciones forences entonces cuando hablamos del sistema y cuando la población está denunciando al sistema son todas estas instancias que de alguna forma o no tienen capacidad resolutiva o no tienen personal capacitado o sus sistemas de atención son permisibles a hechos de corrupción o a negligencia que genera afectación y vulneración de derechos humanos de la población estos casos donde se han conocido la liberación de sentenciados reitero son aberrantes son delincuenciales pero tener a una víctima o a una familia de una víctima de feminicidio en total soledad por uno dos tres cuatro años no es una afectación de derechos humanos por supuesto que lo es dejar de alguna forma en una situación de desprotección y de no mirar que detrás de las víctimas hay familias como están las huérfanos y los huérfanos y no tomar medidas para poder salvaguardarles es una afectación de derechos humanos y eso es lo que la población está denunciando no solamente que en ese caso de Richard ha generado ha develado un tema de corrupción muy fuerte dentro del sistema pero lo que la población está demandando reitero es que le resuelvan su caso que si yo estoy en un estado donde me han señalado que van a ser jueces fiscales policías servidores públicos los que me van a resolver mi caso que se lo resuelvan pero no que le expropien su conflicto para no resolverle y dejarle detrás de detrás de de servidores públicos por años y eso es lo que pasa algo que no se ha dicho con mucha fuerza es en el tema de las personas desaparecidas las madres que iban con un dolor y una pena a la casa del asesino serial pensando que podían encontrar cuerpos a eso se está destinando a la población a las madres a esperar ya cuerpos ni siquiera recuperar a sus hijas con vida y ese es un síntoma de que el sistema no está respondiendo porque cuando las personas van y denuncian lastimosamente el policía no se digna levantarse de su asiento a buscar a la persona desaparecida y eso es parte del sistema de justicia esos casos llegan a la defensoría del pueblo y como muy bien has dicho Nico y aquí es importante que la población lo sepa la defensoría no tiene ningún tipo de competencia para poder ingresar al sistema de justicia o ser parte del sistema de justicia inclusive la defensoría del pueblo tiene obstáculos y tiene que enfrentarse al fiscal y muchas veces a los jueces pero con mayor preponderancia a los fiscales porque ocultan la información porque obstaculizan el trabajo cuando se les quiere fiscalizar o cuando se les quiere observar por eso aquí es importante que todas las y los servidores públicos mantengamos una una red de transparencia donde la población sepa lo que estamos haciendo sepa cuáles son nuestras competencias sepa que nos puede exigir y ese es otro problema Nico compañeros en el sistema de justicia las víctimas van a pedir de favor que las que las servidoras y servidores hagan su trabajo va a pedir de favor cuando las servidoras y servidores deberían entender que es su obligación y como no hay precedentes lastimosamente toda la negligencia toda la desidia con la que se actúa queden en un manto de impunidad en esos puntos donde ya la afectación está dada sí puede entrar la defensoría pero lastimosamente no para otorgar justicia esa noble tarea se les ha dado jueces, fiscales, policías, peritos a servicios de asistencia a ellos se les ha dado y evidentemente en ese momento hay que ser críticos no desde un ámbito político partidario hay que ser críticos porque la población lo está demandando bueno defensora nosotros le agradecemos por este contacto sí hay que revisar el tema del sistema de justicia como cuando reciben una denuncia hay personas familias que van inician su proceso pero por cómo los desde cómo los atienden o cómo los reciben no está está almorzando claro desde cómo los reciben ya las personas ven vulnerados uno de sus derechos y tienen miedo continuar con su proceso y lo deja en nada creo que alguna vez le preguntan a uno ¿estás seguro? ¿quiere denunciar? así como combinándote lo deja de nada van también con las fotografías en el caso de las de las muchachas de las mujeres y hay que decirlo así en el caso de las de las hijas que desaparecen van y encima le reprochan a la madre le increpan de que su hija es una mala chica es una mala mujer y eso no es solamente parte de la negligencia es parte del sistema patriarcal de creer que las mujeres quedan desaparecidos por su culpa y eso también deberíamos debatirlo es un tema de fondo es un tema estructural y aquí también hay algo que no se dice y yo lo digo públicamente lastimosamente uno de los problemas de nuestro sistema de justicia cuando las demandas de género son de las principales que están en el sistema es que le están atendiendo hombres si uno ve las cabezas del sistema son hombres y aquí más allá de que sea un tema no es un tema de que deberían ser pero sí se necesita una perspectiva sí se necesita una sensibilidad y sí se necesita un compromiso en ese momento con las mujeres con la problemática que estamos atravesando como Estado más allá de todo pero en ese punto yo me acoplo a las observaciones y uno pareciera que dice no el policía está almorzando eso no le va a afectar al caso le puede afectar muchas veces las horas en las que no se actúa en casos de personas desaparecidas de los más delicados puede implicar la vida de las víctimas ese es el costo que a veces no se comprende desde el propio sistema bueno defensora usted tiene toda la razón vas denuncias el mismo policía tiene un sistema bueno dominante no todos no es cierto algunos sabrá que los reciben bien pero en la mayoría de los casos hay procesos que han quedado en nada por el miedo de las víctimas de continuar con el proceso y por el bien económico también que no no se tiene pues no se tiene no es cierto defensora muchas gracias por esta entrevista la convocaremos en una siguiente oportunidad para continuar hablando todo el sistema judicial y cómo podemos aportar para la reforma de la justicia para que nuestro país no ocurran estos hechos gracias muchas gracias a ustedes un abrazo fraternal y siempre a disposición para poder conversar para poder dialogar de temas tan importantes y reitero que nos debe interesar no solamente en un ámbito de las graves violaciones que desde la defensoría del pueblo mantenemos nuestra preocupación y nuestra alerta sino de todas las demandas que está teniendo en este momento la población para poder canalizarlas no para juzgar a nadie no para levantar un dedo juzgador sino para poder encontrar respuestas y soluciones desde las demandas de la población muchísimas gracias gracias defensora gracias un abrazo a todos quienes trabajan también allá en la defensoria de construcción del sistema judicial y tienen toda la razón hoy nos enfocamos en los jueves en los fiscales y qué pasa con todas las instancias cuando escuchas con alguien que conoce realmente cómo funciona el sistema como es la defensora entiendes de manera más profunda hasta dónde llegan Nico en cobertura tú ves a mamás llorando que están desaparecidas sus hijas necesitan ayuda no saben dónde ir no las atienden las hacen esperar esta primera atención de una mamá que ha perdido a su hija o de una mamá que está denunciando violación o de una mamá que está denunciando feminicidio esta primera atención es desde donde se debe iniciar a trabajar nos queda la respuesta no reneguemos más sino aportar lo que tú decías aportar para reconstruir esta justicia que es una deuda con el pueblo boliviano 10 con 37 ya volvemos nos vamos a una pausa